La Secretaría de las Infraestructuras heredará alrededor de 180 obras, valuadas en más de mil millones de pesos, a la administración del perista Alejandro Puras Vinojosa. La 62 legislatura de la Cámara de Diputados heredará al menos 800 iniciativas de ley a la legislatura entrante por la falta de recursos para dictaminar los proyectos. Empresarios oaxaqueños demandaron a la Secretaría de Hacienda la condonación de 500 millones de pesos por concepto de impuestos, el ejercicio fiscal 2016 como parte del proyecto de rescate económico para Oaxaca. El municipio de Oaxaca de Juárez no es de las ciudades menos habitables del país, como lo señaló un informe del Gabinete de Comunicación Estratégica, señaló Javier Villacaña Jiménez. El pago de uniformes en efectivo y no en especie como lo exigen trabajadores del sector de salud de la costa, motivo por el cual están en paro, viola su contrato colectivo, aseguró el encargado de los servicios de salud de Oaxaca.